Hola amigos y amigos de publicidad en redes sociales, amigos de Frank Medina, amigos que les encanta lo que es la motivación del marketing. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante para todos ustedes y más que nada es para darles un regalo. Vivimos en unas épocas del año que la mayoría de la gente desea muchas cosas y es muy fácil abrir la boca y desearle a alguien algo bueno, pero lo mejor es hacer algo por las personas. Así que este video no es para desear nada sino más bien para hacer algo por ustedes amigos y amigas que han hecho que este canal ya esté llegando a las 2.500 vistas. Ya pasamos del millón de minutos vistos, ya pasamos a la barrera de casi las 450.000 vistas y entonces vamos por las 500.000 este año que viene, si Dios permite y nos da vida. Así que hoy vamos a estar dándoles buenas noticias amigos y amigas que siguen en el canal. Ya hemos estado subiendo a lo que es nuestro canal de Facebook, entonces si están viéndonos en Facebook pueden ir a lo que es la zona de lo que es la página y ver todos los videos de lo que tiene que ver marketing con Facebook. Es bien importante que ustedes sepan esto porque la mayoría de amigos y amigas están perdiendo tiempo al hacer publicidad en Facebook cuando no conocen la plataforma. Hay una frase que es muy usual ahorita en inglés que es native content o contenido nativo. Esto quiere decir, como ya les he explicado en otros videos, que si no hacen la información que esté hecha para lo que es el ambiente, este ecosistema de lo que es Facebook, entonces van a fallar. Entonces es bien importante que ustedes sepan, pero tienen que buscarlos, ya que ahorita Facebook lo que está haciendo es solamente está metiendo al algoritmo de lo que son videos, solamente videos populares, ¿verdad? ¿Y qué son populares? Pues videos que emocionan a la gente, ¿verdad? Hay muchos videos de peleas, ¿verdad? Es decir, muy famosos. Videos un poquito así medio, así medio, no sé, medio un poco inmurales, ¿verdad? Hay gente que le gusta eso, entonces Facebook está metiendo todo lo que la gente le gusta y entonces esos videos los va a seguir promoviendo. Así que todo lo que mueve las emociones, lo que emociona, lo que agita emociones es lo que Facebook está metiendo. Así que no es muy probable que los videos van a tener muchas vistas en lo que es Facebook. Así que de todos modos están en el canal para que ustedes aprendan. Ya sea que sean los amigos de publicidad inmobiliaria, hemos seguido metiendo más información para ustedes, amigos, se los prometimos, y se lo estamos cumpliendo, ¿verdad? No estamos deseándoles nada, más bien estamos haciendo algo por ustedes. Sí deseo que tengan éxito, que vendan más, ¿verdad? Que aprendan a desarrollar sus capacidades como vendedores y entonces puedan vender más. Pero siempre se necesita el elemento técnico, ¿verdad? Es como, por decir, estaba Steve Jobs y su tocayo, ¿verdad? Steve Wozniak. Entonces, Steve Jobs sabía todo lo que tenía que ver con marketing y era un maestro de las ventas, ¿verdad? Así que es uno de los vendedores más grandes que ha existido en los Estados Unidos. Y eso ha hecho que Apple, ¿verdad? Se convierta en una de las empresas más grandes, pasando los 300 mil millones de dólares. Pero el elemento técnico, ¿verdad? Siempre es importante. Así que yo les he estado dando los dos en mis canales. El elemento técnico de saber qué hacer, cómo usar las redes sociales, lo que la mayoría no quiere hacer. Se hace flojito, ¿verdad? Otros son muy orgullosos, piensan que no se les puede enseñar nada. Pero personas así, pues no van a tener éxito, ¿verdad? Personas como ustedes que siguen este canal, son personas que quieren saber, personas que quieren aprender, personas que quieren descubrir cómo vender más en menos tiempo y también por más dinero que la competencia. Y es increíble, ¿verdad? A veces yo mismo me sorprendo de cómo la gente, cuando ustedes hacen un anuncio publicitario y que este anuncio tiene un contenido bien explicado, que emocione a la gente, que le ayude a ver lo que se están llevando, lo que van a obtener y cómo ellos no van a tener problemas, la gente está dispuesta a pagar mucho más dinero que la competencia. Yo he vendido automóviles, he vendido de todo, ¿verdad? Ahora estamos con las casas, pero he vendido automóviles, he vendido celulares, he vendido tabletas, he vendido cosas que la mayoría en Craigslist, en YouTube, perdón, en YouTube, sí, también en Facebook, Marketplace, en OfferUp, que la gente está rematando, ¿verdad? Yo lo puedo vender más dinero, ¿verdad? Y la gente no dice nada, nada más llega y me trae el dinero, ¿verdad? Entonces, todo lo que he vendido, he aprendido, ¿verdad? De cómo poderlo vender, para que lo pueda vender en menos tiempo, con menos resistencia y que la gente venga y me ponga sus cientos o miles de dólares en mis manos. Así que eso es lo que yo les he enseñado a este canal, ¿verdad? Y entonces, como les digo, no solamente es de un deseo hipócrita, decir, ¡ay, que Dios los bendiga y que les vaya bien el año que viene! No, sino más bien algo real, algo que yo ponga en sus manos, que yo pueda estarlos ayudando. Porque, ¿verdad? La ley dice, ¿verdad? Que la vida seguirá dando al que da y la vida seguirá quitando al que quita. Así que yo, más que venir a quitarle dinero a la gente, les estoy dando contenido, les estoy dando, ¿verdad? Y Jesús dijo también que Dios ama y le adora alegre. Así que es bien importante, amigos y amigas, que sigan en el canal y que sepan que les estoy metiendo contenido de calidad, que puede ser para algunos aburrido, ¿verdad? Porque a veces sí toma tiempo explicarlo, pero es que necesito que entre en su mente y que vean la importancia de ser estratégicos y no tácticos. Y solamente para decirlo rápido, ¿verdad? Esto yo lo aprendí del Señor, pues de varios, ¿verdad? Pero entre ellos, el principal que yo he dicho ha aprendido ser estratégico es de este señor, ¿verdad? Este, del marketing, que se llama J. Abraham. ¿Verdad? Ya se me estaba olvidando. J. Abraham es una persona que en Estados Unidos es muy reconocida por sus teorías, ¿verdad? De lo que tiene que ver con, pues, el marketing. Y en una de ellas él dice, ¿verdad? Que uno tiene que ser, como decíamos, estratégico y no táctico. Estratégico quiere decir que uno tiene que saber por qué estoy haciendo cada cosa que estoy haciendo. Y es por eso que mis videos no son tutoriales de hazlo rápido y ya. No son tutoriales que con esta fórmula mágica vas a tener más dinero, que con esta fórmula mágica vas a obtener más ventas, que con esta fórmula mágica los clientes solitos van a aparecer y van a abrir su cartera. No, eso lleva tiempo, ¿verdad? Hay que hacer branding. O sea, hay que trabajar en nombre de nuestra empresa, en nuestro nombre personal, en nuestra marca personal. Eventualmente la gente con la información y con todo lo que le des, la gente va a venir y va a abrir su cartera y te va a pagar más que fulano, sultano o perengano. Así que todo eso he estado haciendo para ustedes, amigos y amigas. ¿Por qué lo hago? Desde que empecé este canal la única cosa que yo he querido hacer es ayudar a la gente. Por eso, ¿verdad? Busquen cualquier página de internet que diga Frank Medina estafador, Frank Medina esto, no van a encontrarlo, ¿verdad? La última vez que alguien no estaba contento con un curso le dije, este, que sí le había dado, ¿verdad? Él me dijo que no le había llegado la contraseña y yo le dije búsquela bien porque luego se va al S. Luego pasó tiempo y yo me metí a mi sitio y vi que está su nombre y su email y le dije, señor, aquí está su nombre y su email. Entonces usted sí estaba registrado, ¿verdad? Pero aún así le dije, si quiere, yo le regreso sus 100 dólares. Para mí no es ningún problema. 100 dólares no me va a hacer ni más rico ni más pobre. Así que eso es lo que yo hago con mis productos y con la gente, ¿verdad? Si a veces hay alguien que no va a estar contento porque siempre el 99% puede estar contento pero va a haber un por ciento que no lo va a querer. Va a haber 90% que vamos a mandar el producto ¿verdad? a su destino y el 10% te lo va a regresar, ¿verdad? Porque esa es la ley de lo que es los retornos en lo que es las ventas y más pasa cuando prometes mucho y entregas poco, ¿verdad? Así que es bien importante saber eso. Entonces seguíamos diciendo el regalo segundo que yo les di ya acabé de subir todo lo de Facebook ahí sí faltan unos videos los más importantes que están ahí son los de Market Research o estudio de mercado el estudio de mercado como decíamos de las bases de un concepto que yo he llamado el Partenón de la riqueza que es tener los tres pilares que van a sostener a tu negocio ¿verdad? y el primero es ¿verdad? saber quién es tu mercado ¿verdad? qué medio ¿verdad? vas a usar ¿dónde están los ojos de la gente? y el último es el mensaje ¿verdad? y el mensaje puede ser escrito puede ser en video ¿verdad? puede ser en un un tríptico puede ser en un brochure puede ser impreso ¿verdad? entonces tienes que dominar estas tres cosas y entonces esa parte de lo que es estudio de mercado en Facebook les va a ayudar a ustedes a ver qué se tiene que hacer qué gente tienes que hablarle con tu mensaje y qué público vas a dirigirte ¿verdad? porque Facebook tiene más de mil millones ¿verdad? en este momento de suscriptores entonces no puedes llegar y querer cubrir un millón o tres millones o diez porque entonces nada más te vas a acabar tu dinero te vas a acabar tu tiempo o tu vida y tus años y vas a estar frustrado así que es lo que yo enseño en lo que son estas partes de lo que es market ¿verdad? research o estudio de mercado saber quién es tu cliente qué le duele por qué no está durmiendo ¿verdad? por decir tú debes saber si vendes vitaminas si vendes este por decir yo lo he explicado mucho ¿verdad? agentes de bienes raíces de Latinoamérica es que mira tienes que quitar ese miedo que la gente tiene que comprar en otro país una vez que tú venzas ese miedo la gente va a venir porque otro lo va a recomendar le va a decir mira esta persona me explicó cómo está el asunto de los terrenos ¿verdad? en lo que es en frente de la playa quién los puede tener quién no los puede comprar hay zonas que americanos no pueden comprar ¿verdad? en algunas partes del mundo hay otras zonas que sí se puede comprar pero tiene que ser en condominio pero otras partes que solamente compras la tierra por 50 o 70 años todo ese tipo de información tienes que estar disponible a tu cliente y son como decíamos los estados de temperatura del cliente la temperatura del cliente va subiendo pero a un nivel ¿verdad? que primero necesita la información y una vez que tiene información la temperatura sube porque entonces está más cerca de la venta entonces si tú eres la persona que está dando esa información que está proveyendo esa información entonces lo lógico es que van a hacer negocios contigo la gente americana es muy leal ¿verdad? la mayoría ¿verdad? como en todos lados pero es muy leal si tú le haces algo bien te va a escribir algo bonito te va a escribir una carta te va a mandar una cartita ¿verdad? ahí o una tarjeta de gracias estoy muy contento tu servicio y eso lo vas a poner ¿verdad? en tu arsenal de marketing para mostrarle a otros que tú ayudas a la gente y que no estás nada más ahí por la venta sino que estás ahí para hacerte un hombre y entonces convertirte quizás en el vendedor más grande o quizás la agencia más grande de lo que son bienes raíces todo eso es bien importante pero tienes que saber a quién le vas a dar esa información ¿verdad? la información o como le dicen el content marketing o el marketing de contenidos da la información a la gente que quiera hacer una decisión pero tienes que saber primero quién es esa gente porque no se lo vas a dar a todo mundo por decir hay gente que no califica no tiene dinero no tiene este muchas cosas ¿verdad? pero siempre es el dinero ¿verdad? la clase social o siempre el dinero entonces tienes que saber cuánto tienen qué tipo de dinero tienen y es el problema que yo veo mucho en Facebook la gente llega y pone en los grupos y hay unos que llegan a mis grupos y están en 150 grupos y en cada grupo quieren, llegan y quieren vender y hacer algo ¿verdad? y eso es una locura porque no tienes tiempo para estar atendiendo 150 grupos igual la gente ¿verdad? va de grupo en grupo poniendo todo y piensa que la gente lo va a leer pero hay grupos de ventas que son para gente que siempre está buscando lo más barato entonces si estás buscando gente que compra lo más barato posiblemente ese no es tu mercado ¿verdad? a lo mejor para cosas no sé de proveniencia ¿verdad? de China o cosas muy baratas ¿verdad? no todo en China es barato hay cosas muy caras pero cosas que son copias ¿verdad? quizás es gente que busca eso pero no es el mercado que tú quieres no queremos los clientes más baratos nadie los quiere ¿verdad? queremos clientes que paguen bien y que entonces nos hagan subir ¿verdad? a menos que estés vendiendo pues no sé mil cosas mil productos de algo entonces si buscas ¿verdad? quizás un margen más pequeño pero si no de todos modos busca ¿verdad? ¿quién es tu mercado? ¿qué le duele? y entonces ven con tu producto y tu servicio y entonces regáles así que eso es lo que quería comentar hoy aparte otro regalo ¿verdad? que ya les voy a ya nada más faltan dos videos ahorita estoy haciendo lo del este del blurring y es nada más ponerle a las pantallas un poquito ahí de nublado porque agarré mucho contenido de YouTube y entonces necesito taparlo para que entonces verano venga algo de copyright porque yo nada más hablo de lo que hacen yo no saco contenido para que hacerme famoso por el contenido de otro sino más bien yo explico qué están haciendo ¿verdad? varios videos están así un poco borrositos de que le tapo la pantalla pero si tú escuchas y tienes paciencia vas a aprender así que en este regalo ya subí los de Facebook por ahí uno que otro a lo mejor iré subiendo pero lo más importante ya están ahí el segundo regalo ya casi se acabó ya voy ocho videos que he subido a lo que es YouTube ¿verdad? YouTube es una de las armas más fuertes de ventas que pueden existir para lo que es tu mercado inmobiliario para la venta de cualquier cosa ¿verdad? que cura cualquier cosa o que ayuda a bajar de peso o cualquier venta que exista en el planeta se puede vender en YouTube ¿verdad? entonces yo no dejo Facebook pero tampoco dejo YouTube ¿verdad? porque sé de la importancia que estas dos herramientas tienen y ahorita estamos dándole bien duro a lo que es Instagram y poco a poco la gente ya está respondiendo ¿verdad? entonces ya están llegando más personas y ya nos están preguntando de cosas y cosas así y empezamos a hacer más y más amistades entonces lo que vamos a hacer ahorita es ya tengo subidos ocho videos que ya están libres para que tú los veas algunos les han encantado pero todavía tienen pocas vistas y es que la gente no entiende ¿verdad? que no es fácil en la vida las cosas cuestan trabajo entonces tienes que aprender qué hacer con cada cosa y no tener nada más que sube el video sube el video sube el video sube el video a menos que seas una marca conocida a menos que seas un hombre famoso una mujer famosa alguien que cualquier tontería que suban la gente lo va a ver porque quiere ver a la persona si es guapo guapa o atractiva pero en el caso de los que trabajamos para un negocio lo que queremos es que vean nuestro producto servicio o lo que vendemos así que el regalo que ya les tengo ya están ocho videos aquí en YouTube si estás viendo en Facebook te voy a dejar abajo el link para que vayas y veas los ocho son más o menos como ocho o diez videos que he subido para que los veas y entonces sepas cómo hacer lo siguiente en estos videos te voy a enseñar lo siguiente así que pon atención ya sabes que me inspiro y luego sigo hablando pero todo es para ayudarlos ¿verdad? entonces ¿qué vas a aprender en estos videos? entre muchas cosas saber cuál es el mejor video para lo que es tu negocio o tu producto o tu servicio ¿verdad? pero te voy a enseñar varios trucos en los cuales tú vas a meter tus videos en las búsquedas de Google y en las búsquedas de videos y en las búsquedas de YouTube así que entonces cada vez que alguien busque ¿verdad? por decir aquí te voy a poner un ejemplo mira y te voy a ayudar a hacer eso gratis ¿verdad? que no quiero trabajar bueno ahí está la pantalla y si tú te ves aquí dice ayuda con AdWords San Diego, California ¿verdad? este es un anuncio que hice ya hace varios años pero mira la gente cuando dice o cuando está escribiendo ¿verdad? en el buscador de Google Google tiene unas arañitas ¿verdad? que son robots que suben a toda la red y entonces ven donde está el contenido mejor ¿verdad? que cumpla con ciertas circunstancias y ciertos parámetros para que entonces los traiga a la búsqueda y te los entregue porque si te das cuenta fíjate nada más aquí abajo dice 109 mil resultados o sea que en la web hay 109 mil personas que tienen contenido ¿verdad? de lo que yo está buscando entre ello incluye AdWords y mucho de ello también incluye San Diego, California ¿verdad? es bien importante que tú pongas estas cosas para que la gente te encuentre a ti pero toda la mecánica ¿verdad? toda la técnica atrás de lo que yo estoy haciendo para que mis videos suban y estén en las primeras búsquedas de miles y miles y miles de entradas es lo que te estoy enseñando en estos videos en YouTube ¿verdad? no los voy a poner en Facebook son nativos de YouTube y se van a quedar en YouTube ¿verdad? así que es contenido nativo aplicado a lo que es esta red social así que mira entonces le puse o escribí ¿verdad? está typing entonces empecé a escribir ayuda con AdWords San Diego, California y mira aquí lo que sucedió y es lo que te estoy enseñando gratis ¿verdad? por ser mi seguidor de mi canal porque estoy seguro somos muy pocos como 1 o 2% en YouTube que en realidad subimos contenido que ayuda a la gente te puedo meter contenido que te motive pero la motivación te dura un día o dos y lo que te estoy enseñando va a hacer que tu negocio crezca que tengas videos que tú subas o que veas lo subas a YouTube y que sigan trayéndote cliente tras cliente tras cliente tras cliente y tras cliente un buen video que tengas puede salvar tu negocio así que es bien importante yo lo escuché hace mucho tiempo decía una buena carta de ventas decía un un copywriter ¿verdad? un redactor publicitario que ya murió él decía eso ¿verdad? una carta una buena carta de ventas puede salvar cualquier negocio pero ya no vivimos en las cartas ahora vivimos en la tecnología del video ¿verdad? entonces puedes poner tu video en una carta en un PowerPoint presentation y entonces subirlo y entonces vas a traer clientes y clientes y clientes y clientes ha pasado conmigo ha pasado con muchas personas ¿verdad? que ven mi canal y aquí está este video es mío fíjate Frank Medina este no está morado ¿verdad? cuando está aquí de color morado esto quiere decir que ya le di click y que entonces lo que es el buscador de Google ya me lo pone de las primeras vistas porque es mío y porque ya le di click y es lo que me gusta pero si te das cuenta aquí claramente dice Google AdWords los 7 dólares más costosos y cómo mejorar tu CTR y sale en el primer lugar así que miren mientras compañías como estas pagan no sé quizás 5 o 7 dólares por click ¿verdad? o quizás por este por impresiones mil impresiones o algo completamente gratis ¿verdad? Google me da permiso ¿verdad? y mete eso ¿verdad? entonces las arañas de Google esos robots que son pequeños algoritmos ¿verdad? este que son pues son unas cositas como así este como el lenguaje ¿verdad? Java en otras cosas ¿verdad? que llevan ¿verdad? es un libro un programita así chiquito que busca todo eso ¿verdad? entonces las arañas suben ¿verdad? y entonces traen la información y se la enseñan a la gente así que mediante eso gente me ha hablado y me ha dicho oye cuánto cobras cómo me ayudas todo eso entonces eso yo se lo estoy enseñando gratis a mí me costó mucho tiempo a mí me costó mucho dolor ¿verdad? porque muchas veces ¿verdad? la gente que trabajamos en las computadoras piensa que nada estamos sentados haciendo nada la familia piensa eso los amigos piensan eso hasta los vecinos dicen ay si nada está metido ahí en su casa pero no ¿verdad? yo trabajo y también ¿verdad? hago mi negocio ¿verdad? hasta que llegue a un nivel que ya completamente ¿verdad? no tenga que ser otra cosa más que puro dedicarme ¿verdad? a puro pues lo que es esto ¿verdad? así que entonces ahí está lo segundo es esto ¿verdad? la segunda cosa que metes es la siguiente ¿cómo vender bienes raíces? ¿verdad? entonces cualquier persona y fíjate las búsquedas son 5 millones 80 mil ¿verdad? que tienen que ver con vender que tienen que ver con bienes raíces ¿verdad? ahí pueden puedes incluir raíces de pues no sé de raíces de tierra o cosas así pero cuando vienen las dos juntas Google el buscador sabe que son bienes raíces ¿verdad? así que fíjate ahí estoy con uno de los cerca de ese señor Mario Esquivel que en YouTube es de las eminencias ¿verdad? es de los que más vistas tienen pues todo ¿verdad? pues la persona se ve bien tiene buena información ¿verdad? tiene muchos años pero yo ¿verdad? en tan solo unos 2-3 años fíjate a donde ya estoy entonces eso es lo que te estoy enseñando ¿verdad? que tú hagas así que en vez de desearte lo mejor para el año que viene te estoy regalando la manera que tú puedas ¿verdad? pero entonces lo que no puedo hacerlo es hacerlo por ti solo que me pagues ¿verdad? pero lo que tengo ahí ya está ¿verdad? y fíjate ahí está dos videos míos vende más rápido ¿verdad? cómo vender bienes raíces más rápido y por más dinero y hablo de la redacción publicitaria y el segundo es cómo vender más bienes raíces casas propiedades entrenamiento este video te lo voy a enseñar cuántas vistas ya tiene y es entonces lo que te estoy enseñando en mis videos ¿verdad? este video ha subido mucho haters ¿verdad? gente que según dice no, tú no sabes nada pero lo que no entienden es que sé cómo sé lo que la gente quiere y entonces se lo doy y es por eso que entonces Google ¿verdad? aparte de que tiene cumple con todo lo técnico los aspectos aspectos técnicos del video la información es bien importante ¿por qué? mira yo todo lo que sé todo lo que digo en este canal desde que empecé los primeros días yo empecé con puros libros yo no sabía nada de marketing ¿verdad? yo nunca me había dedicado a ventas ¿verdad? había vendido no sé vendí desde los 12 años no sé carritos vendía cositas en el mercado ¿verdad? tenía un puestecito así chiquito que iba con una carretilla ¿verdad? a los 12 años ponía mi tablita le ponía un mantel blanco y arriba ponía ¿verdad? muñequitos ponía peinetas cepillos de dientes casitas muñequitos para niños esa fue mi primer venta de ahí empecé a vender empecé a leer desde que tenía como 20 años la revista Soy Entrepreneur y ya llegando a Estados Unidos me fui a la biblioteca y empecé a pedir comprar libros en lo que es ya te estoy hablando esto del 2010 ¿verdad? pues todo lo que subía desde hace muchos años es información probada que yo he estudiado y que tiene prueba científica y que viene de las mejores mentes del marketing de todo el mundo ya que Estados Unidos tiene el mejor marketing de todo el mundo ¿verdad? así que esa es una ley así como Barcelona España ¿verdad? tienen los mejores equipos de fútbol del mundo ¿verdad? y los jugadores más caros es porque es el mejor ¿verdad? entonces exactamente aquí en Estados Unidos entonces yo fui lo que hice ir a bibliotecas comprar libros y toda esa información que yo tenía me inspiraba y entonces empezaba a hacer mis videos así que cualquier persona puede criticar físicamente quizás lo que digo que muchas veces digo mucho verdad ¿verdad? pero esa veces pasa cuando tengo sueño estoy cansado ¿verdad? y entonces lo dice o tiene unas muletillas o no es uno mejor este discursante pero lo que sí tengo es que doy la información que a la gente le ayuda y le beneficia ¿verdad? por eso este video tiene 54 mil vistas y mi canal ya va a tener ¿verdad? 500 mil entonces este video tiene el 10% de todas mis vistas en mi canal y me ha traído clientes y me ha traído personas ¿verdad? que ahora están pidiendo mis servicios de lo que son publicidad para bienes raíces y todo lo que es esta información ¿verdad? también estoy creando un producto de información para enseñarles a la gente pero ese sí lo voy a vender ¿verdad? entonces todos los cursos que les he dado son cursos que he hecho hace algunos años pero que son lo que me permitieron llegar hasta este momento casi llego a las 500 mil vistas en YouTube y para muchos no es mucho ¿verdad? si me comparo con un comediante si me comparo por decir con alguien que es un actor un artista pues nunca voy a tener tantas ¿verdad? pero a mí no me interesa llegar a toda la gente a mí no me interesa cubrir todo el mundo a mí solamente me interesan dueños de negocios a mí solo me interesan vendedores a mí solo me interesan agentes de bienes raíces a mí solo me interesan distribuidores así que mi canal está enfocado a un mercado o un nicho y es por eso que hasta YouTube ya me está pagando ¿verdad? dinero por poner comerciales en lo que es este canal así que gano de diferentes maneras sigo vendiendo mis productos y servicios sigo dando este pues asesoría y todo eso ¿verdad? entonces muchas entradas de dinero diferente que llegan por todos lados gracias a Dios y al trabajo que he puesto en este canal entonces yo le estoy enseñando esto otra prueba de lo que yo les voy a enseñar a hacer es lo siguiente ¿verdad? pueden decir aquí está otra prueba de lo que le estoy diciendo y es la verdad a veces una vez hasta puse un video que estoy contando el dinero y la gente no lo cree pero es que en realidad si tú haces bien las cosas si tú aprendes a escribir bien si tú aprendes redacción publicitaria y todo lo que yo he enseñado tus ventas van a crecer es increíble ¿verdad? a veces hasta yo mismo sorprendo como la gente llega y viene y no ni siquiera está chillándole 50 dólares llega y me da el dinero y dice aquí está el dinero ¿verdad? entonces esos son los clientes que yo quiero y son los clientes para los que he trabajado no te voy a contar el dinero porque eso ya está pasado de moda ¿verdad? lo hice una vez y la gente no creyó de todos modos así que entonces lo que voy a hacer es seguirte dando información que va a cambiar la vida de tu empresa de tu distribución de tu puesto de tacos de tu puesto de lo que sea ¿verdad? de tus bienes raíces yo lo he hecho lo hice y lo voy a seguir haciendo otro ejemplo que decíamos aquí voy a escribir ¿cómo traer más clientes para tus restaurantes? ¿un restaurante? mira pasa ¿ya viste? otra vez Frank Medina ¿verdad? y te voy a dar ejemplo ese es de los el otro 10% de todo el tráfico de mis de lo que llega y sigue viniendo y de lo que trae dinero ¿verdad? y ya hasta meten comerciales ahí de YouTube lo voy a quitar pero es mi contenido ¿verdad? y entonces mira 68.000 ¿verdad? para que pase a lo mejor te lo vuelvo muy borroso porque si no ¿verdad? entonces fíjate ese video que está cerca de gente ¿verdad? que son bien famosos ¿verdad? estos videos de gente ¿verdad? como que decíamos aquí el de acá a un lado este y le decíamos de los más famosos pero ya estoy al lado de él ¿verdad? entonces parece increíble pero hay una manera de llegarlo ahí y es lo que le estoy enseñando ¿verdad? este es uno de los más este famosos que enseñan cómo vender cosas y ya estoy a su lado en las búsquedas de Google ¿verdad? entonces si se puede es posible y te lo voy a enseñar el otro video de restaurantes es una presentación de PowerPoint ¿qué hice cuando quería buscar 10 clientes ¿verdad? entonces ese fue el primer video que hice para buscar clientes tardó pero una vez que subió ¿verdad? el video despegó y ya van a alcanzar las 70 mil vistas es el video número uno de todo mi canal ¿verdad? así que entonces yo te enseño ¿verdad? cómo hacerlo y también la información que metas va a ser bien importante para que tú sepas cómo hacerlo y que entonces lo hagas para tu canal así que es bien importante que pongas atención a estos videos yo ya los subí aquí te voy a enseñar vamos a ver aquí YouTube ya los estoy subiendo todos y mi segundo regalo a todos mis amigos para que vean que no solamente es deseos ¿verdad? sino más bien contenido aquí les voy a enseñar lo que voy a hacer YouTube Studio Beta muchos dicen ¿por qué? ¿por qué no vendes de estos contenidos? ¿por qué? es que miren lo que les voy a decir es eso ¿verdad? entre ustedes más dan más van a recibir entre menos quieran enseñar a la gente lo que ustedes saben menos van a vender van a ser como un gurú y los gurús pues sí saben mucho pero están en la montaña hasta allá arriba ¿verdad? entonces mi próximo regalo es el siguiente voy a regalarles el curso de 10 videos de cómo hacer un video perdón un sitio web en WordPress entonces ya están los 10 videos ahorita estoy quitándoles unas cositas así porque hay unos que tienen contenido que puede tener copyright entonces estoy borrando todo para que lo pueda subir y también lo pueda monetizar y no usar información de nadie más que la propia así que ya está el video lo voy a ir subiendo poco a poco me faltan dos videos para acabar el curso de YouTube Marketing que les voy a enseñar todo esto ¿verdad? cómo puede ustedes salir su nombre de su negocio de lo que ustedes hacen y entonces traer clientes gratis por YouTube ¿verdad? así que es increíble mucha gente dice no pero ¿por qué lo haces? ¿por qué lo das? porque así soy ¿verdad? me gusta dar porque entre más doy más recibo ¿verdad? ahorita acabo de cerrar un trato donde la persona me trajo el dinero no me chilló ni un centavo ¿verdad? me trajo varios un poquito más de no sé ¿verdad? casi dos mil dólares y el señor llegó y ahí está el dinero mira no estaba a ver ¿verdad? ¿verdad? estaba seguro y lo que me dijo la persona es tu anuncio de lo que vendiste o este producto fue el mejor de todos nos convenció lo vimos lo leímos y dijimos este es el producto que nosotros necesitamos y llegaron dinero papeles al banco ¿verdad? así que entonces yo quiero lo mismo para ustedes mis amigos de todo Latinoamérica tenemos seguidores de Chile muchos dicen no, no tiene nada pero te lo voy a enseñar miren para los naysayers y en inglés un naysayer es una persona que no cree nada ¿verdad? entonces ahí vamos a mostrarles de nuestros seguidores de varios países ahí están los los este el contenido ¿verdad? y los lugares Rich Viewers ¿verdad? ahí está diciéndonos de Don este de qué lugares y todo ¿verdad? el revenue en unas partes de estas ahí dice ¿verdad? como el ¿verdad? lo que viene gente quiere venir aquí a vender casas y todo eso ¿verdad? saber cómo vender más y también las audiencias ¿verdad? cuántos son hombres cuántos son mujeres y ya más abajo nada más que no traigo aquí el mouse de la Mac entonces no pueden mucho más por abajo y también ahí dice ¿verdad? los países principalmente México pero tenemos muchos seguidores en lo que es Chile en Argentina en Colombia ¿verdad? en Bolivia tenemos muchos amigos también en Centroamérica Panamá y otros lugares así que vamos a seguir dándoles información a todos ustedes amigos y una vez que se acabe ¿verdad? lo que es este curso que es YouTube Marketing ¿verdad? ya hasta lo puse en un playlist que voy a poner si están viéndonos en Facebook voy a poner abajo para que lo vean pero ¿verdad? aquí les voy a enseñar en el siguiente curso lo que les voy a dar ¿verdad? otra vez no quiero desearles nada más bien les voy a dar algo ¿verdad? es mucho más importante que solamente desear es como en un restaurante ¿verdad? la gente acaba de comer y le dice al mesero gracias pues de las gracias nadie vive ¿verdad? entonces puede decir gracias por visitar mi canal pero de gracias nadie vive lo que les quiero dar es algo ¿verdad? mejor decir al mesero a ver tenga este dinero ¿verdad? para que se cumple algo que nada más dile gracias esto es lo que voy a hacer por ustedes amigos y amigas que nos siguen y que han sido fieles este es el mi sitio de internet y muchos llegan a mi sitio de internet y muchos me han preguntado oye ese sitio está muy bien ¿verdad? se ve muy bonito ¿cómo le hiciste? y les digo si creerías que me costó bueno hay que pagar el hosting que son como 18 dólares por mes cada mes pero le digo si supieras que solamente me costó 60 dólares ¿verdad? o sea me costó un montón de tiempo pues si hubiera pagado hubiera sido más dinero pero eso fue lo que me costó entonces yo les voy a enseñar cómo usar Wordpress para tener un sitio profesional que puede ser corporativo que puede ser de lo que sea ¿verdad? este es uno de mis sitios Latin Marketers la compañía de ustedes y de su servidor este es otro producto de información que por ahí está ¿verdad? que es este nuevos bienes raíces ¿verdad? videos que pues uno puede llegar y puede aprender cursos y todas esas cosas ¿verdad? ahí está ese sitio de internet ya está puesto no no este no tiene ahorita mucha información porque todavía estamos trabajando y estamos viendo qué es lo mejor y el otro ¿verdad? este que tengo que hice para reparación de iPhones ¿verdad? entonces aquí tiene una tienda tiene todos los productos de reparación yo no bueno si me gusta pero este es un producto de afiliados ¿verdad? cada vez que alguien da click aquí lo lleva a Amazon o a Ebay o a Alibaba y entonces me pagan por cada producto que se venda ¿verdad? eventualmente pues luego voy a vender mis propios productos pero ahorita ¿verdad? este es uno de los productos que ahí está no le he metido mucho tiempo pero que eventualmente ¿verdad? porque mira aquí me quedé el 6 tengo que meter el 7 el 8 el X ¿verdad? es un muy buen nicho que eventualmente pues lo voy a empezar a explotar más porque ahorita si sale dinero pero no le he metido mucho tiempo y ese es uno de mis sitios ¿verdad? entonces muchos dicen ah un sitio de e-commerce sale carísimo otra vez 60 dólares yo te voy a enseñar cómo hacerlo ¿verdad? y ahí está entonces eso es lo que les voy a enseñar cómo hacer sitios profesionales con WordPress les voy a enseñar dónde comprar ¿verdad? el sitio cómo instalarlo qué es lo que necesitan todo ¿verdad? desde la A hasta la Z para todos mis amigos y amigas que nos siguen de publicidad en redes sociales de Frank Medina aquí en YouTube ¿verdad? y de todos nuestros amigos de Latin Marketers que nos siguen que ya somos 2,500 personas ¿verdad? que están siguiendo el canal y que cada mes están añadiendo entre 60 y 90 nuevos suscriptores así que para todos ustedes amigos ese es el regalo y en el futuro dependiendo ¿verdad? si pasamos las 500,000 vistas entonces voy a meter otro curso de lo que es redacción publicitaria les voy a enseñar cómo hacer publicidad que venda ¿verdad? ese video de bienes raíces yo les enseño a la gente cómo escribir una carta de ventas para vender una propiedad y les encantó ¿verdad? ya casi pasó de las 50,000 así que todo eso pero primero que lleguen las 500,000 así que amigos y amigas gracias por su apoyo esperemos que les vaya muy bien empiecen a ver los videos beneficiense porque esto en serio les va a ayudar a todo lo que es su negocio así que también los que están todavía preguntándome del curso entre más me pregunten más rápido va a salir así que en este curso les voy a enseñar muchas cosas de cómo atraer clientes americanos a comprar propiedades cerca de la playa o en lugares turísticos así que no se despeguen pues pronto lo voy a seguir y sigan disfrutando mis videos en mi canal se despide ustedes desde el hermoso San Diego, California su amigo Frank Medina Latin Marketers nos vemos en el siguiente video